Hola a todos amigos de Youtube Hoy tenemos una nueva escultura en el canal y se trata de una escultura de Jurassic World Campamento Cretácico y tenemos en esta escultura a 4 personajes ya que tenemos a un pequeño Compson Natus al Velociraptor Blue al Anquilosaurio Bumpy y por último al Stichimoloch también tiene su base detallada para que parezca Isla Nublar con rocas, diferentes plantas, tierra y un tronquito que está arañado supuestamente por las garras de un Velociraptor así que espero que os haya gustado mi escultura y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!